Bueno, vamos a hablar con Ricardo Mancilla. Ricardo, se viene el primer congreso regional de centros de jubilados. Sí, la verdad que sí. Es un proyecto que lo hablamos con el doctor Catena, de acá del Centro de Atención Personalizada del PAMI, de poder brindar información, porque todos los centros están un poco aislados. Es decir, cada uno tiene una inquietud distinta, una problemática distinta, y a veces hay problemas que son comunes a todos. Entonces, lo que queríamos era juntar a todos los centros de jubilados que expongan ante las autoridades del PAMI, por ejemplo, los médicos de cabecera, cuáles son las problemáticas que tienen cada uno, para que cada centro se pueda llevar a su pueblo, a su distrito, a su ciudad, lo que el congreso puede sacar para enriquecer, para ayudar, para tratar de brindarle servicio. Es decir, como somos prácticamente en la práctica un ente intermedio entre el PAMI y el socio, porque el socio recurre mucho a los centros de jubilados en buscar, nosotros lo vemos por experiencia acá, en buscar una solución. Entonces, ¿qué queríamos? Queríamos que, si vengan los centros de jubilados, que podamos estar, por lo menos, no sé si los problemas particulares de cada uno, pero sí los problemas que son comunes a cada uno, buscar una solución y llevarlo y brindarlo a los socios de los centros de jubilados y fundamentalmente a la gente adulta mayor, que es la que más necesita, de cada uno de los pueblos. ¿Es para que vayan las autoridades, digamos, de cada centro, o para que vaya también el afiliado? No, es abierto. Es decir, la invitación está cursada a los centros de jubilados, pero que sea abierta a la comunidad, que todo aquel que quiera venir a plantear una cuestión o escuchar una respuesta de parte de su médico de cabecera, porque va a haber expositores que van a ser médicos de cabecera, especialistas, es decir, cayó también el tema de cáncer de mamá, lo que hicimos con la doctora Carla Argutti, que también el PAMI pidió que también sea un problema de concientización, viste que decíamos que no queríamos quedarnos en ese tema nada más, bueno, lo queremos expandir a los centros de jubilados como para que aquella persona que a lo mejor tenga una duda, tenga alguna inquietud con respecto a esto, que nos dude, que se haga los estudios y abrirle la posibilidad de que... Y no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir avanzando en este tema, Estela. Así que es un poco esa la cuestión, ¿no es cierto? Yo todavía no tengo la grilla porque no está cerrada de los expositores, pero ni bien tengamos, digamos, los expositores del Congreso, están prácticamente todos cerrados, pero bueno, queríamos que no sea ni tan extenso... Claro, para que tenga algo a menos. Exactamente, y que estén los temas más importantes del médico de cabecera, el médico especialista, así que bueno, esperemos que... Y la invitación, como te decía anteriormente, es a todo, es a la comunidad, fundamentalmente a los centros de jubilados de cada uno de los distritos, pero para que la expandan, para que inviten, para que... A sus afiliados. A sus afiliados y fundamentalmente a la gente mayor que tiene vinculación con el PAMI y con los centros de jubilados. Ricardo, ¿qué localidades vecinas han comprometido a la presencia? Alvarello, Acebalco, Renel Bogado, General Lagos, decían, estamos llamando como para confirmar a ver la cantidad de personas y fundamentalmente resaltar la oportunidad, porque siempre nos decían, pero estamos muy aislados, estamos muy solos, estamos muy... Entonces, esta es una oportunidad como para poder, entre todos, y después si tenemos que hacer un petitorio al PAMI, no es lo mismo que lo haga un centro de jubilados, que lo haga el, digamos... Que salga de un congreso. De un congreso de centro de jubilados. Esa es la función, esa es la idea, esperemos que salga todo bien y que la gente nos acompañe y que sirva fundamentalmente. ¿Qué sirva para ayudar a la gente? Ricardo, es el 18. El 18 a las 13. Muchas gracias. Jueves, 18 a las 13 de la noche.